qué tal amigos cómo están soy tu amigo de plaza camacho muchas gracias por estar realmente con nosotros si eres nuevo en este canal por favor suscríbete hacemos muchos tutoriales hacemos cosas interesantes te invito a que te suscribas sé que te va a gustar este canal así que pues bienvenido si eres nuevo si eres nuevo en este canal hoy vamos a realizar un proyecto muy sencillo sé que estamos en época de cuarentena no podemos salir a lo mejor por materiales y vamos a buscar materiales en casa para lograr una antena pero no deja de ser una antena potente así que no tengas cuidado en esto es una antena muy muy funcional que te va a ayudar para ver canales en esta temporada que pues estamos en casa y vamos a comenzar amigos los materiales son muy sencillos vamos a buscar 80 centímetros de cable coaxial es el que generalmente usamos para conectar nuestros televisores vamos a utilizar dos campanas para igual los conectores para este cable coaxial vamos a conseguir y bueno vamos a utilizar el día de hoy un divisor de dos vías es una entrada por dos salidas o splitter también se le llaman algunos países eso es un divisor en méxico y vamos a utilizar un cúter unas tijeras y un lápiz es lo que vamos a utilizar el día de hoy alguna cinta también vamos a hacer al final un pequeño amarre con cinta así que ya la tenemos aquí estos son los productos que vamos a utilizar hoy los materiales es algo muy sencillo y bueno vamos a comenzar amigos bien amigos vamos a comenzar con ese proyecto es algo muy sencillo lo primero que vamos a hacer es poner las puntas las campanas los conectores a cada extremo de nuestro cable coaxial ese es el primer paso para esto amigos conéctala bien debes de usar el positivo y el negativo dejar pues un poco que sobresalga el positivo del cable coaxial y de esa forma vamos a conectarlo bueno vamos a hacerlo y regresamos bien amigos ya colocamos las campanas en los extremos del cable coaxial es muy fácil amigos traten de hacerlo pues con calma para que tengan bien colocados estos conectores no es el problema después de que se estén zafando pues el siguiente paso es muy sencillo amigos para utilizar un metro y vamos a medir 20 centímetros de cada extremo a partir de la punta del conector y vamos a tomar una medida de 20 centímetros a cada a cada lado en este caso es aquí marcamos y hacemos lo mismo con el otro lado 20 centímetros de cada lado bien amigos ya marque aquí estas dos partes ya tenemos 20 centímetros de cada extremo lo siguiente que vamos a hacer es amigos vamos a quitar toda la cubierta plástica y vamos a quitar también la cubierta de aluminio que está en la parte interna para dejarlo solamente expuesto a la parte de cobre que está en el centro de este cable coaxial vamos a ayudarnos de un de un cúter de alguna alguna pues navaja que tengas por ahí muy filosa vamos a hacerlo de manera muy sencilla si no eres muy diestro con materiales bueno con el uso de herramientas pide ayuda a alguien para que te te aconseje y te ayude en este caso es retirar esta cubierta plástica y bueno vamos a comenzar con esto amigos yo lo voy a poner en cámara rápida para no te aburras es algo muy sencillo te va a tomar aproximadamente unos 3-4 minutos no más de eso y bueno vamos a comenzar amigos muy muy fácil amigos hemos regresado muchas gracias por seguir aquí bueno vamos a terminar esta antena es un dipolo recuerda es algo muy sencillo es una antena muy funcional este tipo de antena es pues la más básica pero pues a través de los tiempos es la antena más usada por ser muy muy funcional en el tema de hd de análogo se va a funcionar bastante bien el proyecto está calculado para para estas frecuencias y que no vas a tener problemas bueno lo siguiente que vamos a hacer es esto amigos vamos a utilizar un lápiz vamos a utilizar nuestro metro nuestro un flexómetro vamos a hacer unas marcas a los 5 centímetros ya nuestro cable coaxial quedó expuesto solamente está la parte de cobre en la parte central retiramos la malla de aluminio que está en el centro y de esta forma tenemos un dipolo funcional bueno dejamos 5 centímetros aquí tenemos 5 centímetros marcados y a partir de ese momento vamos a hacer una espiral utilizando nuestro lápiz es algo muy 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 sencillo así que toma el tiempo para hacerlo a partir de los 5 centímetros todo todo el resto del espiral lo vamos a dejar y en la parte final vamos a dejar otros 5 centímetros bueno vamos a hacerlo y continuamos pues bien amigos tenemos esto ya hemos hecho el espiral en la parte final de nuestro cable coaxial en la parte de la zona de aluminio dejamos esto ahora vamos a retirar el lápiz con mucho cuidado y va a quedar este espiral en esta parte lo vamos a estirar un poco no de quedar tan tan junto aproximadamente que quede unos 15 centímetros este es espiral y pues prácticamente hemos terminado con nuestra antena amigos ahora vamos a conectar en nuestro splitter nuestro conector que tenemos aquí este divisor pero bueno ya regresamos amigos esto es lo que va a quedar nuestro proyecto recuerda hay que poner bien las campanas estos conectores deben estar bien puestos debes de hacer la división bien debes de cortar la parte de la malla de aluminio para hacer un dipolo en este caso y es muy funcional vamos a conectarlo ahora nuestro televisor para que veas te digo este proyecto está calculado para la señal de canales digitales igual lo puedes utilizar en canales análogo es una antena que puedes poner tanto en exterior como en interior es muy pequeña así que pues trata de poner la zona más alta de tu domicilio para orientarla y trata de buscarla donde mejor lleguen los canales aunque recuerda que la señal digital siguiente ciudad ya tienes esto la señal digital viaja en un formato más comprimido el audio vídeo vienen más más comprimidos así que llegan con más potencia esa antena sin problema puedes ponerla unos 100 150 kilómetros de la del transmisor de televisión y sin problemas a poder recibir pues bueno amigos es fue el proyecto el día de hoy sé que estamos en una etapa de cuarentena en nuestras casas que no podemos salir por material a comprar yo pudiera hacer una antena pues de más elementos de aluminio de algún otro tipo de material pero hoy tenemos este proyecto que quiero que hagas trata de disfrutar todos los días que estamos pues en familia y bueno vamos a ver unos programas en nuestra televisión vamos hoy a conectarlo entonces a nuestro televisor simplemente pones el cable coaxial aquí y a disfrutar amigos pues bueno por favor suscríbete en la parte de abajo está el botón para hacerlo activa las notificaciones yo los veo en un par de días con un nuevo proyecto un nuevo vídeo y por favor suscríbete si no lo has hecho si eres nuevo en el canal por favor suscríbete mi nombre es Héctor Camacho y bueno vamos ahora a la prueba de señal voy a conectar esta antena a mi televisor vamos a ver cuántos canales recibimos yo vivo en la ciudad de méxico tenemos pues varios canales vamos a ver cuánto recibimos con esta antena muchas gracias pues cuídate mucho nos vemos próximamente en el siguiente proyecto muchas gracias amigos hasta luego estamos viendo en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.